¡Oh! 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 ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¿Dónde está eso o qué? ¡Está al lado! 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 ¿Tú sabes dónde está San Cuerno? Pues ahí al lado de San Cuerno Por allí para los cuernos de... De las cabras, de los montes... De las Gran Vía, está allí por abajo... Sí... Ahí, 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 justamente ahí Ahí... ¿Quién está comprando la chaqueta? ¿Loco de cuero? ¿La chaqueta quién te la ha comprado? ¿Está tan guapa? ¡Uno me dan dos! ¡Uno me dan dos! ¡Uno me dan dos! ¡Esa no pasa el agua, eh! ¡Voy a dar churrín! Te regalas, te regalas... No sé cómo se llama... ¿Tú fuman, loco? ¡Chocolate, eh! ¡Tabaco! ¡No, eso no es tabaco! Por uno, ¿no? ¡Sí! ¡No haga eso, loco! ¿Por qué, loco? ¡Eso es malo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Eso es malo! ¡Está apagado! ¡Está apagado! ¡Está apagado! ¡Está apagado! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora que le han llegado! ¡Escuye con eso, que se ha llevado mucho aumento, loco! ¿Qué tienen? ¡Aumento! ¡No, no! ¡Escuye, loco! ¡No hagas foto a ninguno! ¡Que va! ¡Te puede pasar algo, loco! ¡Ese no va! ¡Ese es una maqueta de esas! ¿Sabes, loco, una maqueta? ¡Que va! ¡Que va! ¡Fa-tá tendicia! ¡Te pone loco! ¿Qué? ¡Cántate algo, no, loco! ¡Cántate algo más, no! ¡Cántate esa de sole, sole! ¿Qué es esa? ¡Para atrás! ¡Sole, sole, sole, sole! ¡Sole, sole, sole, sole! ¡Olé! ¡Sole, sole, sole, sole! ¡Sole, sole, sole, sole! ¡Cuántate todo! ¡Sol, sole, sole, sole! ¡Sol, sole, 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 sole! ¡Sole, sole, sole! ¡Somaya!